5, 4, 3, 2, 1 Buenas mi gente, estamos en el tercer episodio del Geek Chat Room aquí les habla el homicidio desde el Aredo Texas Firo desde Orlando John Joe desde Puerto Rico y ya vamos directamente al grano primeramente les recuerdo no olviden darnos subscribe darles like hasta la página de Facebook seguirnos igualmente buscarnos en Spotify y darle follow a nuestro profile donde va a poder estar escuchando los diferentes episodios de nuestro podcast y no solo eso, sino que estamos ya añadiendo otras cápsulas de historia de los reviews que van a seguir añadiendose ¿verdad? a nuestra página el día de hoy pues queremos tratar un tema bien debatible porque así nos gusta la controversia eso es lo que nos gusta es muy controversial este tema vamos a hablar las 5 mejores y 5 peores películas del MCU nada más mejor digamos que son nuestras favoritas y nuestras menos favoritas exactamente vamos a ver la corrección sí, nuestro top 5 y nuestro las películas favoritas nuestras 5 películas menos favoritas del MCU sí, obviamente todo esto es subjetivo y está contextualizado en nuestra opinión personal siempre obviamente pues acuérdense también estamos en nuestros ambientes regulares de vida así que siempre voy a ver los background de todas nuestras casas especialmente la mía mi hija ya se durmió estoy afuera para que no se despierte así que antes escuchábamos a Romina gritando ahora va a escuchar los background de la casa y saludos de parte de Romina que estoy temprano ya dormiendo así que mi gente vamos a empezar obviamente con las menos favoritas está bien ok dale zumba voluntario vamos a empezar yo también yo no no yo no me voy a tirar en esto yo no voy a no, otro otro que vaya ok yo me atrevo a empezar vamos vamos este explica por qué las pones en ese lugar claro claro este ok vamos a empezar con nuestra las cinco menos favoritas este ok de de menos menos mala para mí a 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 ajá sí ok sí Iron Man mayormente porque es de tus menos favoritas o sea no es la menos favorita es de las menos no favoritas es la la Iron Man 3 es que para mí ok yo tenía una alta expectativa con esa película número uno viene rápido después de la primera película después de Avengers la primera que fue el mega boom o sea fue un boom cañón viene con hype bien exagerado los los trailers como que pompearon bien cañón este esta cuestión del mandarín uno diablo el mandarín el villano más salvaje de Iron Man y y fue como un fiasco el mandarín era fue lo que vimos y la historia estaba all over the place este el la historia esta de Aime a mí no me agarró para nada de verdad yo pues la detesté un poquito yo creo que lo que duele de esa película es la traición sí 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 y coincido con Jonjo esa es una de mis 5 menos favoritas porque también esto es la primera película de la fase 2 que fue como que empezar con la pierna más monga sí y fíjate y las escenas de acción están buenas en la película sí el traxto al final con todo la legend armor está se ve el cañón el cambiando de sur a sur este la escena de cuando le flotan la casa está todo está cool pero es verdad se quedó se quedó cortada en ese aspecto cositas que a mí me gustan dentro de todo que odio lo que pasó con el mandarín no te digo que me gusta es Slitter ¿cómo se llama el personaje de Ben Kisley? ¿sú tienes Slitter ni me acuerdo porque para mí fue tan olvidable todo está funny está cool no te digas que está pero si tú hubieses hecho con cualquier otro villano cool es claro si tú vas a hacer una si tú vas a hacer una película de Batman y tú vas a hacer que el Joker sea qué sé yo no es lo que que el Joker es un actor que está pero que no es lo real te defecaste encima del personaje exacto si lo hubiesen hecho con el Matt Hatter a nadie lo hubiese importado exacto por el Joker no es verdad pero ok a mí realmente yo entiendo que cambien la que cambien la historia por la película también como íbamos diciendo a mí de Chinese lo volvieron más miren el Easter tampoco me molestaba Sabia Cool lo que parecía el ciclo que era el Mandarin Sabia Cool pero pero si lo ellos quisieron decirlo como una body cop movie él y Roddy ¿verdad? entonces cuando están yendo al port al final en el tercer acto viene y Roddy le da una pistola a a Tony y le dice ¿cómo es esto? como que yo no sé usarlo yo no sé cuando él hace frikin visibles exacto eso no tiene sentido para hizo una esmadura en una cueva y no sabe usar una pistola que él mismo diseña eso es lo único que me parece lo más rico de la película lo demás es pasable muy lo que uno espera es pasable pero esa parte se cae de la mata eso no se cae de la mata es que tampoco hace sentido que el tipo el personaje se lo iban a se querían tirar por la por la línea de que fuera Mitter Eastern y tirarse por esta línea de terrorismo y todo que estaba cool que no hacía sentido ni que se llamara el mandarín si era Mitter Eastern exacto si no no hacía sentido este yo creo que estoy cuando eso se sobreentiende como película no es mala como película de Iron Man pues no es que es que tiene sus momentos como las películas de Transformers tienen sus momentos pero no estamos hablando de Transformers todavía vamos a ver eso en otro video exacto que ahí si nos podemos rajear de la peor a la mejor exacto sí cuál es tu próxima en esa lista ok mi próxima la Numa la número ¿verdad? la número 5 o la número 4 exacto pues mira la número 5 y la número 4 yo las tengo en un empate porque para mí fueron igual de decepcionantes so empecé con Iron Man 3 y esta que voy a poner la tengo en la misma categoría pero pues por decirte una es 5 y otra es 4 pues realmente para mí están igual y es y que venga el odio Avengers Age of Ultron ok yo yo freaking odio esa película pero yo yo entiendo el el odio de la gente con la película porque obviamente está en el chulado de la primera pero no está tan mala yo digo lo que esta es mi percepción a mí me gusta la película hay dos cosas que no me gustan número 1 que matan a Von Strucker super random ¿a quién? a Von Strucker ajá se te ve a Hydra en ese momento y lo mató de la manera más estúpida y random de que ni lo ves ok fue en una foto mira lo mataron y ningún tipo de sentido y no solo eso sino cuando está peleando con al principio en la primera escena él como que se asusta pum Capitán América le dio un macetán y se acabó pero le dio lo golpea pero tú tú estás confundiendo la película tú no estás hablando de Civil War no estoy hablando de The H.Fultron mostró que eres el calvo con el ok 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 sí 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 le estoy confundiendo que me estás hablando con este con Simons Crossbones al principio él se veía bien malo y de momento lo golpean y se acabó todo y después lo mataron de una manera eso sí y lo otro es eso es que los chistes no se fueron ni ver Cuartel de Galaxy ni Tor 3 pero estaban como con un poquito más de lo tolerable como que cada ratito pues quisieron estirar el humor que es típico de verdad pero como que lo sentí un poquito no forzado pero ahí ganó sí pero es que ok como tú dices uno viene con el hype de la primera la primera estuvo bien cañona bien salvaje está para mí pues ok yo te puedo aceptar que la película no cumpla con las expectativas de la primera que puso la barra bien y sagrado de alta pero es que habían tantas cosas le faltó tanto epicness a la película a mí no me gustó la interpretación de Quixilver ni un chispito aunque el actor me gusta este pero Quixilver para mí fue tan desechable que lo mataron porque no era tan rápido que podía esquivar balas este sí pero pero es que ahí también hay más cosas sí el villano el villano desechable como la gran mayoría de los villanos del MCU pero Ultron es desechable pero Ultron está en mi personalidad exacto la diferencia con él pero no otra vez caemos en la decepción tú tú ves los trailers y te decía este es el Empire Strikes Back de Avengers 1 va a ser bien dark va a ser cuando tenían la musiquita de ¿cómo es? la castiguita de Pinocho de Pinocho te decía de Alfred Ultron va a estar entonces mi referencia de Ultron además de las comillas es de Avengers Air Might and Heroes el Ultron de ese cartoon está bien en la madre el tipo no se muere si viene a mi sillón en internet en cuanto a madre y es bien psycho bien creepy yo me dije este Ultron va a estar igual y nada que ver obviamente la excusa de que Jarvis fue quien mantuvo a Ultron fuera del internet pues estuvo bien porque si no ya era demasiado poder pero él hacía un otro y se acabó la película pero eso fue lo que ese scripting que me vendiste al principio de la película también porque tú ves las escenas con Scarlet Witch y se ve como que medio película de terror que Whedon también le mete a eso y tú dices oye esto viene y después más que ver sí pero también este ajá yo estoy esperando yo estoy esperando de Ultron como tú dijiste sabes Ultron se supone que que es un villano yo creo que Tommy se fue ajá ahí está Ultron es un Ultron es un villano tan freaking badass en 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 lo que es el universo de de Marvel y después de los villanos de Avengers es un villano tan exagerado y yo nunca sentí en la en la película que él fuera una amenaza tan cañona porque yo vi Capitán América solo le metió las manos este o sea todos en su momento pudieron pudieron irse mano a mano con con Ultron y nunca sentí que había un peligro más allá de la ciudad de de ¿cómo se llama? Stokovia era? Stokovia flotando y dejándolo caer como un meteorito para mí eso fue lo único y tengo algo que tirar por ahí ajá ¿por qué Ultron tenía corazón? no sé cuando Wanda le trae corazón en el metro eso era como un carburador o algo así pero si se lo arrancaste se lo bajas a crash o sea eso es lo que Wiedon hace no tiene sentido bueno es posible que haya sido más como algo estilo como el arc reactor de Tony que eso sea lo que esté dándole poder a la armadura que lo más probable era algo en esa línea pero está completamente hecho para que parezca un corazón entonces esto esto es lo que voy a tirar que es de lo más que a mí me sacó bien brutal por el techo de hecho Ultron y y aunque los que nos vayan a estar viendo en este podcast vayan a pensar que estoy bien biased este porque este yo no soy fanático de Superman si lo soy este pero una de las cosas que a mí me sacó bien cañón por el techo es que antes de Man Osteel de la película Man Osteel y estoy me estoy saliendo un poquito de la MC pero es que quiero quiero que entrar en contexto en esta parte en las películas no había consecuencias en las películas de superhéroes no había consecuencias por el collateral damage y todo lo demás este aunque en todas las películas de superhéroes de Marvel o DC moría gente con ganas o sea explotaban edificios pasaba de todo y moría gente de momento en Man Osteel ocurre una invasión extraterrestre este mueren miles y miles y miles de personas en Metrópolis entonces la gente empezó a llorar que en esta película mataron demasiado mucha gente este ah el que si Man Osteel Superman es un asesino bla 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 y de momento cuando hacen Age of Ultron este atienden esa situación pero de la manera más obvia posible este por ejemplo cuando está el este ¿cómo era que se llamaba? ¿Estocobia era? si no me equivoco si algo así si cuando estaba el Ultron había elevado todo ese ese país para dejarlo caer como un meteo frito de momento que no ha pasado nunca en otra no había pasado antes de eso vamos vamos a rescatar civiles de forma bien obvia y de momento llegan los helicarriers ah para que están aquí pues para rescatar a los civiles para que no hayan muertes de gente cuando es hello la vida la gente se muere este si hay invasiones si hay invasiones a esos niveles tú sabes y querían atender ese issue de la manera más más sangra posible este yo creo que Tommy se fue ¿verdad? yo creo que se le acabó estoy todavía ok 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 eso fue otro punto que a mí me sacó por el techo no sé no sé si quieran entrar ahí bueno pero quedan tres todavía faltamos el resto nosotros también dale 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 voy a y creo que va a haber overlap también en en alguna de las películas sí sí este ok DH me fui me fui hablando de The Show of Ultron y se me olvidó cuál era la otra que tenía este ah claro Iron Man 2 Iron Man 2 es otra película que está all over the place ok sí Iron Man 2 está all over the place el villano este que nunca se le conoce en la película o sea yo no recuerdo que nunca lo hayan llamado como Whiplash que es el el nombre del villano solo Iván Banco este pero desechable también que que hasta este Mickey Rourke dice que estaba en diablo con con Marvel porque hasta escenas que él había grabado que él había hecho para darle un poquito más de de sustancia al personaje las eliminaron o sea ni él estaba contento con lo que pasó ahí este so pero ajá ajá no esa película también tiene muchas cosas detrás en el aspecto de que él John Farrow se molestó también porque y lo mismo que le pasó a John Whedon en Avengers 2 le hicieron meter muchas cosas para crear la conexión del MCU especialmente en ese tiempo esa es la tercera película del MCU todo lo de lo de Black Widow o lo de Pink Fury pues le invitaron muchas cosas a la cañona que no le pudo dedicarle ese tiempo a la historia que él quiso trabajarlo de Demon in the Bottle ¿verdad? cuando este Tony está en el alcoholismo y eso entonces pues por tener que dedicarle tiempo a algo de chill y eso ¿qué estuvo es eso estuvo eye over the place? sí en el momento que salió la película yo te puedo decir que la vi hasta está más o menos pero cuando después de que uno la ve un par de veces más realmente no la tolero mucho y mencionaste algo de H.O. Wurtrown también hay unas escenas que a mí no me hacen sentido en H.O. Wurtrown pero ya como pase ese tema no las voy a tocar como la piscina de Thor exacto la piscina de Thor para mí eso no es para meter para hacer alusión a Thanos a las malas pero ya pase de H.O. Wurtrown Iron Man 2 lo que yo digo de Iron Man 2 es como los issues se resuelven de la nada ay soy alcohólico porque tengo issues con mi papá toma este video pum se acabó todo sí me salió del alcoholismo soy sobrio ahora sí las cosas no tienen mucho sentido sigo para darles rápido Thor Dark World Thor Dark World para mí es un desastre un desastre de películas total yo la vi dos veces en el cine no porque me haya gustado la vi la primera vez pues porque salió Thor la voy a ver y la vi la segunda vez porque estaba acompañando un amigo que la quería ver y yo pues vamos a verlo otra vez este pero nada que ver él no me gusta cómo trataron el personaje el humor de la película está donde no tiene que estar como pasa en muchas películas del MCU inclusive hasta en el tercer acto que es súper anticlimático bien brutal como lo meten están en la pelea y vamos a un chiste aquí págate otra pelea aquí está llegando el marrón y lo transportaron por otro lado y todo el mundo riendo no sé no 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 están los chistes donde tienen que estar no sé no te puedo decir ni que tiene tiene su momento no te puedo decir eso tampoco porque realmente no los encontré fíjate ahí voy a diferir un poquito contigo a mí sí me gustó bueno sí coincido me gustó porque hicieron un actor un poquito más likable que en la primera pienso pero es un lo que pasa el desperdicio de doctor como se llama el actor no sé pronunciar el nombre el villano no me acuerdo cómo se llama no se va a acordar no es que eso pasa mucho con Marvel tienen unos actores cañones que los desperdician lo que pasa es que en muchas ocasiones la película como está buena pues eso pasa por fichas sí compensa es que han mejorado siento que ha habido un progreso en cómo trabajan los villanos es cierto es cierto pero como quiera siguen siendo desechables porque ¿cuántos villanos tú has visto en más de una película fuera de Loki que es un anti-hero sí bueno eso es de los buenos de la película Loki Loki es de los más mira a Bill yo digo el corazón de las películas de Thor es Loki cuando tuve Thor 1 cuando él le dice este ah papá yo pude yo pude haberlo hecho y Odin le dice no él no se queda serio cuando se suelta la mano y se tira esa escena a mí me encanta es porque ahí está el corazón de la película era lo que él quería y como vas a Thor Dark World me gusta la parte cuando después que se muere como la mamá de Thor ¿verdad? este que va Thor a la a la prisión y Loki tiene la ilusión de que todo está bien y le dice mira ya puedes dejar de estar faking y está todo embarazado esa escena me gusta mucho porque pues son más emocionales pero que las hace Loki pero lo que hice yo el el mucho humor en el tercer acto por ejemplo a mí me encanta Cap Denys pero el personaje de Cap Denys y el otro y el intern del intern que ella tenía esos dos personajes yo los hubiese sacado si se le va la mano precisamente ellos dos y el y el doctor este que se me olvida el nombre que está en calzoncillo que está en calzoncillo toda la película eso está funny pero pero es que pues lo malo con Thor es que a comparación con las otras películas de Denys y yo en ese en el tiempo que salí pues pero si entiendo que este hay bueno ¿cuánto te falta una verdad? una una este que bueno ustedes saben por dónde yo voy la película la mayoría de estos no soporto es Captain Marvel Captain Marvel dilo Tommy dilo Tommy ¿por qué no me gusta Captain Marvel? no sé porque soy ¿no te gusta Captain Marvel? porque tú eres un machista que quieres perpetuar el patriarcado pedazo de cabernico arcaico eso es lo que tú te crees que eres pisotear a las mujeres mira hablando de eso quiero reconocer Nicol Díaz que es parte de sí sí la otra vez dijimos hablamos los que nuestras esposas no quieren escuchar y dijo no eso le dicen a ustedes que son hombres yo estoy yo tengo un chat así para hablar todo lo que mi esposo no quiere escuchar sí un mensajito para Nicol Nicol lo que pasa es que quienes estábamos hablando éramos varones todos y obviamente lo generalizamos sí pero sí este espacio es para geeks varones y geeks chicas también sí exactamente sí claro pero eso es lo que pasa pedazo de machista yo creo que vamos a dejarlo ahí porque Capitán Marvel de verdad yo siento en mi corazón que va a estar en la lista de todos sí y al final podemos discutir exactamente porque esa no es una de las mejores películas del MC que hay muchas razones válidas no tiene nada que ver de que sea nada que ver tenés unas expectativas súper altas para la película de Black Widow hello la serie de Scarlet Witch yo yo hubiese preferido una película de Scarlet Witch full mil veces sí exacto pero nada este no voy a abundar porque yo sé que cuando cuando pues Phil Roll toca el tema a lo mejor Tommy no lo toca porque pues como Tommy no es un machista no es un hombre evolucionado no es disógino ajá ajá este pero nada que ver con machismo realmente pues nada daré tu film mira como tengo poca batería yo porque déjame hacer las mías por si me quedo sí dale tu adelante mira las mías son las mismas que John Joe yo solamente hago Switch Iron Man 3 por Capitán Marvel no perdón ok yo quito Iron Man 3 y y pongo Capitán Marvel y quito H.O. Fultron y pongo Guardian of the Galaxy 2 que en verdad Guardian of the Galaxy 2 volumen 2 ok para mí Guardian of the Galaxy 1 está perfecta la comedia todo el mundo cósmico volumen 2 quisieron ser los más chistosos y me y se fueron se fueron se fueron casi nivel familia casi casi cuando cuando Nebula dice no voy a hacerle esto para matar a a Tano y se quedó yo pensé que te ibas a comprar un vestido como de todas a ver si le hizo una estupidez así yo sí sí como pues también y cuando Groot sigue traiendo un montón de cosas excepto lo que tenía que traer yo yo concuerdo en una cosa en que eh Guardian of the Galaxy 2 no está en mi favorita eh yo la tendría como una mención honorífica pero no la pondría jamás en el en el en mis cinco no favoritas ajá en mis peores cinco porque porque yo yo encontré son dos Kurt Russell y David Hessehoff esas son las dos pero Kurt Russell para mí fue un desperdicio también fue un desperdicio igual pero pues me gusta el personaje la carisma la precisión de Kurt Russell lo hace totalmente diferente la presencia de Kurt Russell está cool pero el personaje estuvo bien porquería Ego fue una porquería de personaje esa es la la verdad objetiva eh y no se sintió como una amenaza y entonces igual lo de ahí hecha es que se llama el personaje de oro este la la si la gente de oro si igual la historia de se veía cool lo que quería presentar la historia de John Do pero como que no te daba tanto background que tú no sabías estaba Silvestre Stallone cool estaba el de casa del ex luto que chévere pero como que no sentía porque no sabe la historia tampoco de los cuartos de galaxias originales pero no eso sí me gustó la muerte de John Do todo chévere la escena del funeral y todo eso pero yo la pondría ahí no me yo sé que quisieron hacer más close más familiar el tema era un tema de familia de eso pero a la misma vez sí es que no por fin tengo familia y ya y ya moralizan yo pensé que ya yo definitivamente definitivamente no la encontré de hecho yo la vi con Firrol y el míster que no lo han visto todavía en los chats pero pronto lo verán este nosotros la fuimos a ver la película pues tuve un poquito de excepción por ella porque la primera estuvo bien cañona este para mí bueno no hemos llegado ahí este pero el el pude encontrar un poquito de disfrute en la película la tuve estas son exacto esas son las mías esas son las mías porque son las eso este te dije que cambiaba ¿verdad? Iron Man 3 me gusta bastante yo yo dijo Iron Man 2 pues entonces ¿cuál es la 5 entonces en tu lista? la última de mi lista la o sea la de las que no te gusta la sí sí este espera me perdí vendí haciendo Thor no sí Thor Captain Marvel este no perdón Thor Guardians of the Galaxy Captain Marvel Iron Man 2 que fue la otra de las que te mencioné Iron Man 2 Iron Man 2 y la última sería dije por cuál estaba cambiando ¿cuál fue la que tú mencionaste? ah ya no me acuerdo ya Age of Ultron tú cambiaste Age of Ultron por Guardians of the Galaxy por Guardian y cambié Iron Man 3 Iron Man 2 Iron Man 2 la cambió por Capitán a Marvel así que faltaba una ah me faltaba una que era Thor entonces o no Thor de Dark World también era sí no yo creo que son esas Iron Man 2 Thor Capitán Marvel Guardian of the Galaxy a ver mira tengo 4 yo tengo 4 no es tan difícil conseguir una quinta no hay ninguna así que no es tan difícil conseguir una quinta la puedes salir de la manga no realmente las demás pues sí mira pues deja Iron Man 3 entonces pero las demás Iron Man 3 sería la la número 5 en todo caso la menos que te gusta no la la no la menos que me gustaría vendría siendo yo creo que 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 Guard no ahora yo me confundí en serio tú pondrías tú pondrías a Guardians of the Galaxy volumen 2 como la peor ya eso está controversial Tommy sí no no tuve ninguna conexión con esa película ok lo puedo entender Thor 2 es la más que todo el mundo estaría de acuerdo como la peor sí sí yo creo que se pelea mucho entre Thor 2 y Iron Man 3 ah mira de abajo para arriba Thor 2 pero espera Thor 2 Guardian Captain Marvel Iron Man 2 y Iron Man 3 pero Iron Man 3 es de las menos que me gustan porque sí me gusta y en eso y como quiera Guardian y Captain estarían ahí ok mira bueno vamos a hablar al final de Captain Marvel sí sí bueno las cinco mías van a ser controversiales porque mucha gente mucha gente va a pensar que yo estoy solamente hating yo tengo mis razones para que no sean mis favoritas acuérdense no estamos hablando de que sean películas malas de verdad una de mis películas menos favoritas y no están en ningún orden en particular es Thor 3 Thor 3 yo sé que a mucha gente le encanta pero el cambio de tono tan drástico que hay en la serie de Thor pues a mí personalmente no me no me fascino Thor no es un personaje que se presta tanto para la comedia en el MCU pues cambiaron el personaje a mí no me molesta tanto Dark World porque yo entiendo que el personaje de Thor son historias oscuras son historias violentas son muchas veces historias emocionales y yo puedo apreciar pues lo que lo que se supone que está pasando en Dark World Thor 3 pues está un poquito al garete una de las cosas que me molesta de esa película también es la destrucción del martillo mira Thor no deja de usar a Mjolnir porque se rompe Thor simplemente deja de ser digno y eso pudo haber sido un punto en su trayectoria de redención yo entiendo que él tenía que viajar para el pasado pero y ahora estamos brincando otra película pero en el arco de redención de Thor Mjolnir siempre debió haber estado ahí como un recordatorio de mira ya yo no soy digno yo se lo escucho a su horror bien mordido con esa película fue un poquito especialmente porque ahora tenemos este este único boquete porque en Thor Love and Thunder tienen que haber más de un martillo eso es facts de dónde va a salir un martillo también déjalo de un martillo nuevo o sea que dejó dejó un un timeline si Roger dejó un timeline donde Thor está sin el martillo bueno es que como ellos han explicado es que lo que pasó pasó en ese timeline así que donde estamos ahora entrando en la fase 4 todo lo de endgame ocurrió todo lo de infinity world pasó todo lo de Thor 3 pasó así que no existe Mjolnir en esa línea temporal exacto exacto bueno pero como dice que tu pasado el futuro es nuestro pasado y es el pasado es tu futuro no este no le quita años a su vida póngale vida a los años no eso no era eso no era yo entiendo que sea Thor 3 como dice John el perfector en todo el MCU se encuentra en infinity y yo creo y yo creo que dentro de todo Joss Whedon lo trató lo trató bastante bastante bien a mí no a mí me gustó en Avengers Age of Ultron Thor me gustó pero la la mejor versión de Thor fue en Infinity War sí definitivamente no te quito más tiempo de ir no tranquilo y y bueno también es que esa película son dos películas pero eso es otro tema porque ¿cuál? Thor Thor Ragnarok Thor eh Infinity War ¿en qué? no 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 Ragnarok Slash eh Planet Hulk Planet Hulk exacto sí son dos películas y eso es una de las razones también por la que me molesta porque debimos haber tenido dos películas pero ellos no tenían los derechos pues hicieron lo mejor que pudieron sí yo la tengo yo la tengo en mis menciones honoríficas de las que no me gustan y hay otra y hay otra por ahí que va a ser bien controversial no sé si la mencionas a lo mejor el horror se la tira bueno otra película de la que va a ser bien controversial de las que no me gustan tanto eh y esta puede causar un poquito de disensión va es eh Capitán América Civil War sí esa película no es de Capitán América esa es una película de Avengers sí Avengers 2.5 exacto eh y me molesta que nos hayan robado una película de Capitán América para para hacer este evento eh debió haber sido una película separada eh que originalmente era otra cosa era Capitán América Serpent Society eh exacto bueno no sé si él siempre fue yo sé que era el el título para despistar pero como tú dices que los mismos rusos dijeron que era una respuesta a BBS exacto eh y de verdad no es porque esa eh traje temas parecidos a a BBS eso no estoy mordido por eso tampoco eh es porque de verdad eh Chris Evans es un excelente Capitán América si y nos merecía y se merecía una película eh especialmente que venía de Iron Man a robarle el spotlight exacto eso se podía dejar Black Panther exacto cuando Iron Man había venía de dos películas bien leñas y Capitán América de la mejor película del MC ok exacto exacto específicamente una película que supuestamente es de Capitán América después de Winter Soldier que es una de las mejores películas del MC si no es la mejor está en el top 3 vamos a quedarnos en las malas vamos a quedarnos en las malas ok eh me estoy yendo bien controversial con esta la próxima no va a ser tanto fíjate eh Avengers 2 es una película bien porquería eh sí pero yo creo que a mí me gusta por todo lo que le añadió el MC Tommy son las son las 5 de Phil Rock no que yo digo que quizás yo difiero tanto en esa película por eso eh bueno pero lo que la que sí yo pondría en una de mis menos favoritas eh que de nuevo otra película bien controversial es Infinity War eh what si si este es bien controversial y no es que sea una película mala es que para mí no maneja bien el tiempo eh son demasiados personajes eh hay personajes que salen en la película que tú le mencionas el nombre y no tienen una sola línea no te creo no te creo Ferro mis oídos van a sangrar oyendo esta ok 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 y para probar mi punto aparte de Thanos ¿quiénes eran los villanos de Infinity War? pues los cuatro Squidward de Calamal Calamal ¿cómo se llama él? yo no me sé los nombres de ninguno de ellos de verdad que no exacto y esa es la cosa Evo Nimo es uno que no tiene ni una sola línea en toda la película claro que él es el que tiene más línea de los villanos eh ¿cuál es? Evo Nimo es el que el que tiene telequinesis ¿verdad? Evo Nimo no es el gigante no el que está barriendo el piso con todo el mundo Evo Nimo no es el que tiene telequinesis Calamal pero estás viendo mi punto no sabemos ni los nombres bien y ellos fueron la amenaza de esa película no Thanos porque Thanos no hizo tanto en Infinity War pero ellos dijeron que la película es como el Johnny de Thanos la película era de Thanos exacto es una película de Thanos y por eso es que de Thanos Fishering Avengers exacto y por eso mismo también es que el tiempo no se maneja tan bien ahí si yo difiero de ti si yo también yo sé yo sé pero yo sé que escuchamos y respetamos tu sentir yo sé que es la opción más controversial que yo tengo en mi vida sí porque Infinity War Infinity War no este Civil War yo puedo concordar contigo bien cañón y yo tengo y yo tengo la tengo en mi ella casi entró en mi lista pero pero lo que pasa es que las otras cinco eran mucho más malas y no podía sacarla para meter Civil War porque Civil War dentro de todo tuvo disfrute la odio por otras razones ajá pero sigue Civil War fue más eso el time management personajes que supuestamente son importantes porque tenemos estos villanos que algunos no hablan en ese sentido pienso que no no le dio suficiente detalle o suficiente buen trato a algunos de los personajes y por eso pues no es tanto que la película es mala es como que me quedé con las ganas de que algunas cositas las explicaran más y ok tienes dijiste Age of Fulton no no Civil War Infinity War Civil War ¿cuál fue la otra que yo dije? Thor Ragnarok Ragnarok bueno tenés 3 eh he dicho no es la mención como que es una porquería película pero no ok las razones por las que estas son mis menos favoritas pues son un poquito más cerebrales eh eh otra pues obviamente Iron Man 3 eh esa película decepciona demasiado si y en mi top spot pues eh no tiene nada que ver con el patriarcado pero es Capitana Marvel yo solo quiero decir que las expresiones de estos de estos de estos cabernícolas yo no me solidarizo con estos machistas ok pero ya eso eh eso explicado por todo vamos a hablar exactamente por qué Capitana Marvel está en ese lugar dale vamos a Capitana Marvel el que le tiene más obvio John Joe si mira es que es que la película tras de que en como película en sí no me gusta no me gusta este no conecto conmigo de ninguna manera la película es el villano es una senda porquería o sea el villano no sirve otro actor muy bueno este desperdiciado este Jude Law la película estaba es un reguero cañón de película este quisieron meter ahí referencias de los 90 para que uno dijera ay mira que cool blockbuster este tal cosa pero realmente para mí no hacen sentido y para mí la razón más cañona que yo detesto esta película es el spot donde quieren meter a Capitana Marvel y obviamente la agenda que hay detrás de la película porque está cool por ejemplo y la menciono porque es la única película del género superhéroe que puedo comparar Wonder Woman Wonder Woman es una película que es del empoderamiento femenino bien cañón pero no es no lo meten no es el odio al hombre tan evidente como lo meten en Capitán Marvel de la forma tan explícita y ridícula que en una parte hasta cuando están escaneando a Nick Fury a Human Male no representa ningún peligro este hay otra parte en una en una cuando ella está cuando empiezan a apuntar los misiles a donde está ella como que apunten el 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 weapon es ella algo así y entonces hacen como es fácil en la mujer es como se tiran unas líneas que son tan tan obvias y tan tontas y tan ridículas y entonces esa y por esa línea quieren llevar a Capitán Marvel en todas las películas donde la van a meter las ten en game la quieren llevar por esa línea adicional no soporto a Brie Larson pero ni un chispito o sea no puedo bregar con Brie Larson ¿habían mejores opciones? sí sí y y mira de verdad súper cañón el empoderamiento de la mujer y todo bien brutal pero la línea por donde lo estaba llevando Capitán Marvel me da rush quise escuchar tu opinión pero el odio el odio el odio que emanaba no me dejó el odio estaba muy el volumen era muy alto dale déjalo a ustedes yo no puedo seguir bueno otra cosa es que yendo en esa misma línea una de las cosas que que hace Capitán Marvel es como coger todas las películas que que es como una de las películas más masculinas que tú no puedes imaginar como Top Gun para odiarla de cierta manera no sé muchas veces esa película no sabe qué quiere ser esa película pudo haber sido salvada con primero que nada que esto le le va a roncha a cualquier persona que piensa que es una película excelente pero necesitaba a Coulson esa película porque la película ya como como si tenía un vibe bien brutal de Maine Black con Nick Fury y Coulson cuando ellos aparecen ok que si hubieran sido ellos tres pero no se puede balancear esto no puede haber un hombre blanco en la fórmula porque se desbalancea todo y no pero es la realidad la película es una excelente una excelente película de Nick Fury de Capitán Marvel no tanto yo me quedé con las ganas de algo bueno es la verdad la historia estaba monga Marvel de verdad en ningún momento bueno porque por ocho segundos es relevante en la historia uno se queda con las ganas los scrolls mira los scrolls no son una gente pacífica los scrolls quieren destruir tanto a todo el mundo como los villanos de la película se fueron bien lejos se parecen monjes aquí en esta película no pero si vienes a ver ahora haciéndome eco de 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 porque está probablemente quiere presentar pues esta esta mujer fuerte etcétera etcétera entiendes y tú lo dejas en el que yo no tengo problema del personaje verdad que se vea como la mujer que subestiman y ella demuestra que no I like that pero mira esto es uno de los detalles para mí al final cuando le dice ah pues dale ahora vamos y ella le da le dice yo no tengo que demostrar nada pum y se acababa yo hubiese querido una pelea anyway pero pues yo sé que lo que querían demostrar era que ella no tenía que demostrar nada para que él él no tenía que validarla a ella entiendo eso esa es una segundo si ves también en la historia de los de los scrolls lo que quieren presentar es lo de los los inmigrantes también y los refugiados perdón los refugiados ah mira este lugar como está ellos son malos no él le dice ah yo vi la destrucción que ustedes hacen pero no somos nosotros eso es después que llegan los destruyentes de ustedes y lo de los refugiados y bla bla pues tenía también otra crítica social ahí yo lo entiendo y pues no tengo problema con eso si me revienta los scrolls ¿entiendes? sí de que ya yo decía ¿por qué se ven tan chibi? y era porque eventualmente iban a ser buenos si yo creo que si hubiesen sido malos los hubiesen hecho creepy en vez de chibi eso sí me decepcionó mucho los scrolls yo quería unos villanos mira yo quería secret wars digo secret wars no este secret invention era lo que yo quería yo quería eso es lo que todo el mundo quería eso era lo que yo esperaba y y también le echaron a perder porque si ya lo hacen esto ya lo vimos en Capitan Marvel ya no va a funcionar ¿entiendes? así que si ese fue el intento de secret invention pues fue una senda decepción con lo demás más coolson yo soy fan de Agents of Shein y todo lo que tenga coolson para mí está bueno así que I have a fever and the prescription is more coolson no pero este no es una decepción y el último ya en esa película fue la escena poscrédito que oh ¿cómo le vamos a llamar a este proyecto? no sé no estamos buscando este hombre que lleva 50 años congelado que su película se titulaba El Primer Vengador no mira aquí hay una foto de Capitán Amar venciendo un avión Avengers vamos a ponerle Avengers otra excepción ¿qué es eso? el gato fíjate el gato estuvo bufio para mí no a mí no me gusta sacar el ojo a Nick Fury a mí eso no me importó para mí fue estúpido yo hubiese preferido que hubiese sido algo más relevante pero sí es que también de cierta manera quisieron jalar eso por los pelos las conexiones sí y no me no me no me mató lo del gato realmente para mí fue estúpido no me no me molestó tampoco la película para mí tuvo un montón de cosas más que me molestaron más que el gato pero no sé no y entonces te ve Tomi se está cortando que se le acabó la batería ok ahí está ahí está repítelo otra vez Tomi que te cortó se cortó ah que el poder te la pintan como lo más poderoso del MCU pero el poder es atravesar naves por el medio sí eso es otra cuestión yo nunca yo no quiero sonar clichoso con 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 otro otro review que dan por ahí pero realmente yo no sentí en ningún momento el el peligro este bien cañón en qué momento porque ya la pintan como la más poderosa en qué momento yo vi algo tan exagerado de ella nada realmente nada hay y sigo mencionando a mí me encanta Scarlett Witch y Scarlett Witch la coge y la parte a ella la hace triza pero ya sé llevamos como una hora y un poquito más de verdad no puede ser vamos a darle a las cinco favoritas rápido dale nos fuimos en el viaje de Capitán de volver sí como dice estas no son en orden simplemente son mis cinco favoritas este Avengers 1 Winter Soldier Guardian of the Galaxy Infinity War y Endgame Avengers tiene un valor sentimental es la primera y cuando hacen el toma de los 360 cuando dice este no sé cómo es el party le dice Dr. Banner este es el momento que esté angry le dice that's my secret I'm always angry y ese momento y después cuando dan el automa 360 para en el caso obligado esa es una Winter Soldier está brutal casi perfecta esa no hay manera la pelea en el bridge con Winter Soldier está bien perra en verdad que sí la 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 cuestión esta política es paz y todo está brutal este ahí fue que la gente te dijo oh Capitán América it's a big deal este Infinity War si me gusta te da todo lo o sea además de que es una cosa cañón el hecho de que ellos pudieron meter todos estos personajes en estas películas en una en y mover esta trama de esta manera no para mí está impresionante y obviamente lo mejor de esa película es la entrada de Thor a Wakanda está igual o sea mis escenas son cuando aparece siempre que sale el tema de Avengers cuando aparece Capitán América y cuando aparece todo entonces este te mencioné Garden of the Galaxy está perfecta verdad que la primera está sí la comedia la acción todo está en su punto como te introdujeron cinco personajes nuevos de la random súper bien cinco personajes que nadie nadie conocía exacto eso es lo que es brutal de la película y ¿cuál fue la otra que mencioné? dije Ant-Man Endgame ah Endgame oh se fue sí parece que solamente escuché ok es posible que se le haya acabado la batería así que ¿quieres darle tú Johnjo? está bien yo le doy rapidito este yo sí la voy a poner en orden diablo es que es que hay unas ahí voy a mención honorífica que sería la número seis Guardians of the Galaxy porque la película está bien brutal sí el volumen de Guardians of the Galaxy no me la esperaba era una película que yo no contaba con ella y está cañoncísima es la que ya mencioné eh número cinco Iron Man 1 está brutal ok eh Iron Man 1 para mí tras de que fue el un comienzo de eh fue el comienzo del MCU la película yo la encuentro casi perfecta eh sí y sabes que hasta ahora estamos exactamente en las mismas porque como mencionó horrorífica yo también tengo a Guardians of the Galaxy porque está esa película está cañona y y Iron Man pues aparte de que es buena película tiene mucho valor sentimental sí sí este es la número cuatro Avengers la primera eh tiene un valor sentimental no la pongo en la número uno eh aunque fue la primera vez y tiene sus momentos tan freaking épicos y y todo es que para mí esas primeras cuatro las tengo ahí como que bien close eh estoy en la cuarta ¿verdad? sí en la cuarta eh pero esa película está cañona y a diferencia de Iron Man 1 que es casi perfecta pero el villano pues es un poquito forgettable aunque el actor está cañón Jeff Bridges como hemos mencionado antes Marvel este peca mucho de eso de tener muchos actores bien exagerados y los desperdician pero como la película está buena pues pasa exacto Avengers eh la primera el villano está cañón que es Loki y ha sido el de los villanos por excelencia de ellos este pero como tú dijiste él es más un antihéroe antihéroe que las tres no sé cómo ordenarlas mis top tres yo no las voy a ordenar van a ser tres que pueden ser intercambiables sí no las voy a ordenar no las voy a ordenar eh Winter Soldier es perfecta esa película o sea no no por mucho tiempo a mí fue la número uno del MCU eh no sé si todavía está ahí eh y no solamente del MCU para mí es de las mejores películas de comic book ever Winter Soldier está cañosísima esa película es perfecta este Infinity War eh la tengo ahí en ese top 3 para mí eh por eso me sorprendió tanto que la metí en tu cíncrono favorita pues esa película de verdad está cañona y nada yo no me decepcionó yo no no esperaba nada malo de ella y y no decepcionó este a pesar de que no me sé los nombres de ninguno de los secuaces de Thanos este pero si la la película está brutal y como dijo Tommy la entrada de Thor estuvo en la madre la entrada de Thor a Wakanda y la mejor versión de Thor aunque me decepcionó de esa película esa no la considero perfecta como Winter Soldier me decepcionó el mal uso de Thor si Thor fue un desperdicio de toda la película y exacto y el el la excusa para no usarlo pero no no me agrada este hoy Romina no está pero están mis perros ladrando esto este y y y en el top 3 aunque no es perfecta en está muy lejos de ser perfecta y tiene más plot holes que un queso suizo eh Endgame ok Endgame Endgame tiene unas escenas tan freaking cañonas que realmente la la los defectos que puede tener en la película pasan entonces y y tiene sus defectos si si tiene 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 varios tiene varios y o sea pero hello Capitán América con el Minion si tiene muchos momentos súper épicos si esa escena yo la vi en 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 o sea la primera el día de estreno y eso parece una pelea de Tito Trinidad pero en vivo que que mi esposa me decía mi esposa me decía no escucho no no puedo escuchar y yo antes que esta escena lo merita lo merita esa escena estuvo cañón y como esa hubo un montón de escenas que que la ponen aunque tiene un montón de defectos la ponen bien por encima de de lo demás y te dejo porque si no sigo sí pues fíjate aunque Infinity War no es de una una de mis películas favoritas porque para mí me me dejó con ganas de algunas cositas Endgame llega y y resuelve todo y tiene un uso tan excelente del tiempo que aunque el equipo se divide a cinco lugares diferentes como quiera se trata cada momento con como que con el cuidado que se merece cada uno así que aunque lo que Infinity War me dejó con las ganas Endgame llega y lo resuelve todo para mí Endgame es uno de mis top tres del MCU junto con Winter Soldier y Black Panther Black Panther es una película completa tiene un villano súper excelente sí el villano Black Panther está ganando Killmonger yo espero que consigan la manera de traerlo para atrás porque definitivamente se merece estar en el MCU sí esas tres películas yo las pongo en el top tres no questions asked la otra película que yo tengo entre mis favoritas es difícil porque ya ya puse Iron Man no pongo la primera de Avengers porque tengo Endgame aunque tiene mucho valor sentimental Endgame es mucho más épica sí sí el epicness le pasa y para no repetir pues está está solamente Endgame aquí yo tengo un poquito de de conflicto pero voy a decir Doctor Strange Doctor Strange es una película súper rara es un un viaje brutal pero la película es súper entretenida visualmente te lleva en un viaje brutal Green Lantern Green Lantern bien hecha exacto es Green Lantern bien hecha con efectos visuales de Inception ajá pero esa película está a mí me encanta está buena está buena y ya yo he mencionado cinco y una de la dimensión amorífica pero como quiera yo pienso que tendría que mencionar Antman Antman es una película que tiene mucho corazón y por eso me gusta de verdad Paul Rudd es una selección cañona exacto ahí yo me sorprendí una película que se toma muy en serio a sí misma está súper buena si me escuchan si si no me veo pero fue ya regresarme que es cómico que cuando acabé la última pues se acabó la batería hoy fue la última tuya que no estuvimos seguros Endgame iba a ser Endgame pero realmente sería entre Black Panther y Antman porque Endgame para mí está buena pero el principio lo siento demasiado lento entonces cada acto parece una película diferente el primero el segundo y el tercero pero obviamente lo que para mí hace épico Endgame es el final y Avengers Assemble que yo diría que Endgame sería la misión honorífica y ahí pondría a Antman y Black Panther por las mismas razones que ya hablaron ahora mismo ok para no abundar si yo yo puse mención honorífica a Guardians of the Galaxy la primera pero Black Panther la tengo ahí también si y y esa es la cosa especialmente con con esto que mira nosotros no somos anti inclusión en el MC al contrario Black Panther una película súper excelente si Black Panther está por encima y fíjate yo creo que también un poquito de lo que yo estuve mordido en Infinity War es porque acabábamos de salir de Black Panther que era una película tan excelente y como que me quedé con ganas de algunas cosas y pues quizás por eso no es una de mis favoritas yo digo que una de las cosas que hace a Black Panther tan brutal que es casi lo mismo que pasa en en The Bulletin Soldier es que realmente hay una lucha filosófica es lo que yo digo que era que él decía él él estaba entre sigo las tradiciones y mantengo a boca and de encerado con todo lo bueno que tengo que ofrecer o instalar lo que decían aquí que era pues que se abriera y ayudara a todo el mundo y estaba otra opción que era lo de Killmonger si yo lo había compartido Killmonger entonces Killmonger está brutal la filosofía todo el mundo estaba bien todo pensaba cada uno estaba bien ninguno estaba mal y ese era el hecho y la escena cuando él va con el papá y él le reclama ¿por qué le hicieron eso? no pues esa lucha ese conflicto filosófico que tiene la película que yo no lo veo ninguna película de Marvel lo más cercano fue de Winter Soldier cuando está con Fury que le enseña a los le dice esto no es como esto no es prevención esto es miedo esto es meter miedo que ahí está la lucha filosófica del Protection Act dice cuánto cuánto se le debe permitir al gobierno hacer con la excusa de que te está protegiendo cuánto tú le podemos ceder y eso es lo que para mí una de las cosas que hace a Black Panther tan brutal además de la manera en que celebra la cultura africana la 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 inteligencia cómo meten cuando uno ve el video de la Production Designer cómo cada cosa lo hizo agarrándole diferentes culturas africanas y lo 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 poniéndolo todo como como lo que es bacán para mí está brutal sí exacto sí no y la la última línea de Killmonger también estuvo brutal o sea me entierran en el mar junto con mis hermanos que se tiraron de los barcos de verdad esa película fue súper emocional en mucho en en todo que de verdad está en uno de mis top 3 por por muchas razones sí sí esa película está cañona lo único que no me gusta de esa película te voy a decir de verdad además de que todo el mundo del CGI y de la pelea en los trenes sí esa parte pero obviamente yo sé por qué por qué es peje 3 y eso pero me hubiese gustado la muerte de Killmonger más visceral sí eso fue cuestión de rating sí eso fue pues pero es como que pero yo no veo nada no tiene nada sí no eso a mí no me molesta a mí realmente sí el CGI en la pelea final se ve súper súper decepcionante el resto de la película no se ve cañón pero esa parte ni un juego de Playstation ya tú dijiste las tuyas las 5 tuyas sí sí para recapitular toda mi mención honorífica Guardians of the Galaxy y Black Panther las 5 era Iron Man 1 era Iron Man 1 ¿verdad? sí sí la cuarta era Avengers la primera y las primeras 3 no tengo orden porque no sé para mí están ahí que era Infinity War Winter Soldier y Endgame exacto y lo cañón de Winter Soldier es que pasa hasta por una película de que no es no 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 pasa por una película que no es de superhéroes se siente se siente como un thriller político sí es que yo digo eso es lo que tiene que hacer si la gente hace simplemente buenas películas mira es como yo digo BBS la gente no le gusta porque es Batman y Superman tú vas a hacer la misma película con otros personajes inventados a la gente le encantaría ay es muy dark pero te encanta Big Boys exacto es cierto que Big Boys está brutal entonces tenemos que hacer el video eso viene cuando Tommy termine de ver la serie ya la acabé ya la acabaste eso viene pronto sé que tienen que hacerlo este bueno mi gente algo queda más para no pasarnos tanto en esto no nada recuerden sus comentarios todo esto es para generar discusión me pueden tirar en los comentarios decirme que estoy completamente erróneo riendo exacto pueden decirle a un machista denle chair todo es para generar discusión y todo eso ocurre en los comentarios sí de hecho las camisas de nosotros fueron intencionales realmente que confesó y tenía una camisa de Marvel sí exacto y fíjate que tengo camisas de Marvel tengo para realmente yo yo no tengo que realmente yo lo que tengo es de Superman no no pero queremos escuchar las cinco favoritas suyas y las cinco menos favoritas del MCU póngalas en el en los comentarios este peleele allí a Jonjo y a y a Fihron su este su lista y la tuya y la tuya no te van a pelear la mía es bien la mía es bien general de un seguidor del MCU es bien safe es bien safe de un seguidor del MCU pero no este compártela en los comentarios y de y de este chat es su chat este tú eres geek somos geek este es nuestro chat este es el geek chat room gente bueno y con con eso los dejamos eh pre la semana que viene para la próxima otra cosita otra cosita el eh la oferta del 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 podcast pasado ya caducó este eso se extiende para este podcast el que lo ha escuchado hasta el final ok exacto cuál cuál va a ser el cómic que ten que escribir si escribieron lo que tú digas ahora fue que lo escucharon hasta el final son bayon yo el primero que escriba que no porque y si le dieron pa'lante y escucharon el final no tiene que mencionar el que escuchó hasta el final tiene que mencionar cuáles fueron las cinco menos favoritas eh de domicidio las cinco menos favoritas de domicidio porque si ponemos las cinco menos favoritas mías son las primeras las cinco menos favoritas de domicidio y escriba ponga la lista cuáles fueron las cinco menos favoritas y lo termine hasta el final dale ahí estamos y espérate porque si no escucharon el el anterior pues no saben qué es lo que va a pasar si si lo escucharon completo es verdad exacto cuál es el premio yo en yo va a haber un giveaway de un Funko así que cuál el que hay un yo se lo antoje de regalar exactamente eso va a ser pero va a estar cool bueno mi gente este gracias por estar con nosotros así que nos vemos hasta la próxima bye bye ¡Gracias!